Si tenés hijos adolescentes en tu casa, esta música la escuchás todo el tiempo, te te ladra la cabeza, todo el tiempo es este tipo de música. Yo te iba a preguntar si sabías quién era Pablo Londra. Pero es como que convive conmigo. Yo te voy a mencionar a Pablo Londra, Duki, son los más conocidos. Amigos de la casa, de mi casa. Wos, Litquila, Dani, Echo, Dam, Sony. Te voy mencionando un montón. Quizás del otro lado mucha gente no sabe quiénes son. Mirá, hasta el gerente del canal vino a ver qué es trap. Si vos no tenés hijos adolescentes no los conocés. Pero yo los conozco. Pero es un fenómeno. Después vamos a repasar bien en números para entender. Son los nuevos reyes de la música en la Argentina. Absolutamente. Y yo te digo, no solo en Argentina, estos que te mencionaba porque son argentinos, pero en todo el mundo. En el mundo. En todo el mundo. Que tienen millones y millones de seguidores en las redes sociales. Porque es un fenómeno que además se da mucho en las redes sociales. Tienen millones de seguidores y mueven millones y millones de dólares en el mundo. ¿Y vos querés saber cómo surgió todo esto? Sí. Mirá. La última edición de los premios Gardel marcó el rumbo que está tomando la escena musical argentina. Si bien la estatuilla de oro fue para el gran Charlie García, el escenario fue copado por los nuevos artistas, elegidos por el público más joven, integrado por los millennials y centennials. Luego de la presentación de Duki, uno de los máximos referentes del trap nacional, el propio Charlie García aprovechó su oportunidad para cuestionar la utilización del autotune, con el cual explicó que cualquiera puede cantar sin necesidad siquiera de afinar. Quiero dedicar este premio a Carlos Gardel, María Gabriela Pumer, el flaco Spiguelta, el negro García López, Prín, Sederati y hay que prohibir el autotune. Y hay que prohibir el autotune. Muchas gracias. Lo cierto es que la crítica de Charlie García no hizo otra cosa más que reflejar el surgimiento de nuevos artistas en la escena musical argentina. El semillero de los nuevos ídolos de la juventud fue la competencia denominada Quinto Escalón, que nació en el año 2012. Para todos esos perritos que no me tenían fe, con esa casa caduca y te gane, me pa' que no es de la suerte. La competencia, que se volvió multitudinaria, dejó de realizarse el año pasado ante un estadio Malvinas Argentinas colmado. El fenómeno Quinto Escalón también llegó a Bahía Blanca. Sábado por medio, los freestylers de nuestra ciudad se juntaban en la Plaza del Sol, en la competencia denominada Segundo Piso. La competencia bahiense también fue ganando relevancia y supo tener a los principales referentes del freestyle nacional, como MKS, Duki, Eco, Dani y Paulo Londra, entre otros. Tengo el poder porque soy un poderoso, después de la de Toretto se quedó tan miedoso, que nunca más volvió a mirar, rápido y furioso. Ay, nunca miré rápido y furioso, pero saben que lo hago siempre con las rimas, y está bien que demostré de disciplina, Econopactura ya no es la economía. El fenómeno Trap marca la actualidad musical argentina. Jóvenes de alrededor de 20 años que pasaron en pocos meses de enfrentarse en batallas de gallos ante cientos de personas, a convertirse en los artistas codiciados por las grandes productoras musicales, con millones de reproducciones en las diferentes plataformas. Bueno, hay mucha gente que en este momento se está enterando de qué se trata esto, pero hay muchos chicos que lo viven a diario, y como yo te decía, los que tenemos chicos adolescentes, esta es la música que se escucha todo el tiempo. Sí, ve una particularidad. Había imágenes que veíamos de principalmente Duki y Paulo Londra, que son los más conocidos ahora. El año pasado en Bahía Blanca no había más de 100 personas. Acaba de hacer Paulo Londra una gira por Latinoamérica, llenando, por ejemplo, el Estadio Nacional de Chile, en Santiago, lleno completamente. Está llenando estadios, y el año pasado estaba en Bahía ante 100 personas. Claro, llenan estadios y mueven miles y miles de dólares de un ritmo que la gente por allí... En meses. En meses. En meses, pasaron de cantar ante 100 personas a llenar estadios. Aquí las redes sociales tienen mucho que ver. Bueno, y acompáñame porque te voy a mostrar algunos datos para entender un poco el fenómeno. Y yo te pregunto, dos artistas íconos pop de la Argentina pueden ser Lali y Abel Pintos. Sí, seguro. Bueno, si yo te digo que no tienen comparación alguna lo que mueven estos que nosotros mencionábamos, con Lali y con Abel Pintos, que son los que en teoría más mueven. Mirá, YouTube, Abel Pintos. Vos te fijás, Abel Pintos tiene 755.000 suscriptores. Personas que están suscriptas a cada video que sube Abel Pintos, les llega la notificación. Para estar al tanto de todo lo que sube Abel Pintos a YouTube. Sí, uno de los ídolos populares más impresionantes de los últimos tiempos. Sí, que además veíamos la entrega de los premios Gardel. Él ha ganado Gardel de Oro en tres oportunidades. Claro, fue el que más veces ganó el Gardel de Oro. El último se lo dieron a Charly García. Quizás también como una especie de homenaje en vida por todo lo que significó Charly. Pero el artista del momento es Abel Pintos en Argentina. 755.000 suscriptores. Lali, que tiene también en este último tiempo incluso más que Abel Pintos. No llegan al millón ninguno de los dos. 908.000 suscriptores en YouTube. Esta es una de las tantas redes sociales. Pasamos a Duki. Uno de los hilos del trap. 755.000 Abel Pintos, 908.000 Lali. Sí, y Duki. 1.800.000. Más de un millón de suscriptores le saca Abel Pintos. Sí. Y un poquito menos de un millón a Lali. Claro. La duplica a Lali y le saca más de un millón a Abel Pintos. Y digámoslo en pocos meses. Y es un ritmo que es para los chicos más jóvenes. Porque Abel Pintos o Lali por ahí lo consumen distintas generaciones. Pero esto no. Y vamos a ver a Paulo Londra que es el fenómeno de este momento. Arrancó siendo Duki y Paulo Londra lo pasó. En estos momentos Paulo Londra tiene 7.800.000 suscriptores en YouTube. 10 veces más que Abel Pintos. Claro. Es impresionante. 10 veces más que Abel Pintos. Para entender el fenómeno. Casi 8 millones de personas están al tanto de todo lo que pasa con Paulo Londra en YouTube. Otra de las plataformas de este último tiempo es Spotify. Sí. ¿Sí? Donde uno ahí escucha la música que uno quiere. Que uno quiere. Entonces ahí uno puede medir. Toda la gente que tiene Spotify en sus plataformas, en sus celulares, en sus tablets, puede ir conociendo o puede ir escuchando lo que quiere. Y ahí se mide por oyentes por mes. Spotify tiene la posibilidad de medir artistas y los oyentes por mes que tienen. En YouTube vimos que arrasan. Arrasan los cantantes de trap contra los cantantes pop. Bueno, Abel Pintos tiene más oyentes por mes en Spotify de lo que tiene en YouTube. 1.800.000 oyentes. O sea, gente que elige escuchar a Abel Pintos. Escuchar a Abel Pintos en su celular, en su tablet. Sí. Vamos a ver Lali. Sí, porque acá vamos a hacer la misma comparación. Los mismos artistas para entender. Dos millones y medio de oyentes por mes tiene Lali. Que si querés canta a un ritmo parecido. No es lo mismo, pero va por ese lado. Incluso se está tirando en los últimos temas más para ese lado. Te lo decía recién mientras iba el informe. Los artistas, muchos artistas se han volcado al trap porque se dan cuenta de estas cifras. Bueno. Talía lo ha hecho en el último momento. Jennifer Lopez ha hecho algo. Y Lali está haciendo algo también. En los últimos temas también va para ese lado. Dos millones y medio de oyentes por mes. Vamos a ver Duki. Para entender un poco también en Spotify cuál es la diferencia en YouTube, vimos que es abrumadora. Bueno, acá también. 1.800.000 Abel Pintos. Dos millones y medio Lali. 4.200.000 oyentes por mes tiene Duki. Pero la arrasadora, la planadora en estos momentos es Paulo Londra. Y vamos a ver la cantidad de oyentes que tiene Paulo Londra. Es un chico cordobés. Es un chico cordobés que no tiene 20 años. No, no, no. Y que el año pasado estuvo en Bahía ante 100 personas. 11 millones. 11 millones y medio de oyentes por mes, por mes, 11 millones y medio de personas escuchan temas de Paulo Londra. Que además hay que decir, en el ranking en la Argentina, los tres primeros temas que más se escuchan en toda Argentina en Spotify son de Paulo Londra. Pero además está sexto a nivel mundial. El sexto tema que más se escucha es este que estamos escuchando, que es Cuando te besé. A nivel mundial en todo el mundo, el sexto artista que más se escucha es Paulo Londra. Claro, con esto se ve el fenómeno. Y que además tiene que ver con los más jóvenes. Es decir, que todos los más jóvenes, por estas cifras, escuchan este tipo de música. Bueno, y acá en Bahía también hay una movida. De a poco hay artistas que van surgiendo y que se van moviendo con esto. Nosotros veíamos en el informe lo que sucedía ahora quizás ya más espaciado en la denominada Plaza del Sol. Y vamos a conocer un poco a los artistas de audiencia. Creo que algunos los conocen. Algunos los conozco y mucho. Es una movida ahora, más que nada en gente de nuestra edad, entre los 20, 15 años, que se está haciendo muy conocida. Hay muchos traperos, tanto nacionales como internacionales. Y nada, es una movida que viene muy desde abajo porque nadie sabía lo que era. Y ahora es un boom, sobre todo en Argentina, que se hace muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo está la movida acá en Bahía? ¿Pasa lo mismo? Sí, pasa. Hay varios artistas que, bueno, son muy underground y por ahí la gente no los conoce mucho. Pero sí, hay demasiados artistas que también salieron de segundo piso de competencias de freestyle. Y ahí surgen muchos. Hoy están dedicando ya desde abajo de Sarión, por ejemplo, del Quinto Escalón. Y acá en Bahía, hablando de la ciudad, del segundo piso, hay muchos raperos que ahora están sacando muchos temas, que la están rompiendo también. Así que, más que nada, todo nacional, están subiendo mucho. ¿Qué me va a pasar los días que yo estoy solo? ¿Nalguien va a estar o tendré problemas con todos? ¿Me pondré a pensar si estarás conmigo? ¿O solo fue un flash de un sueño muy divino? ¿No sé qué pensar si en todo me va muy mal? ¿Si lo bueno va a llegar o si nunca va a pasar? ¿He llegado a molestarte? ¿He llegado a lastimarte? ¿Pero tenés que elegir? ¿En serio algo elegir? ¿Piensan que las redes sociales tienen mucha incidencia en todo lo que está pasando? Sí, obviamente. Más que nada en Instagram, que bueno, los chicos, los jóvenes, más que nada se fijan en eso. Así que ven una historia, van a YouTube y se fijan en todo lo que están haciendo. Más que nada en la movida. ¿Qué tengo que hacer para que vengas a vivir? No sé si que me equivoco. No sé si que me le puedes sufrir. que en otra parte